Los precios reales de la vivienda van a caer y van a causar un efecto negativo masivo sobre la riqueza. En este video, vamos a hablar de la próxima caída de los precios reales de la vivienda, de por qué va a ocurrir basándonos en indicadores adelantados fiables, y de lo que va a significar para el resto de la economía y la recesión en desarrollo de 2022. Así que hoy en Economía para Inquietos analizaremos ¿Por qué el precio de la vivienda aún no se ha desplomado? No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Los precios reales de las viviendas son mucho más impactantes para el efecto riqueza. Mucha gente invierte en bienes raíces como un activo para superar la inflación. Si la inflación es de 10% y su casa sube 15%, usted supera la inflación en 5% y por lo tanto es 5% más rico en términos reales. Si la inflación es del 10% y su vivienda solo sube un 5%, ha perdido un 5% de su poder adquisitivo en un activo que se supone le da protección y, en realidad, está en peor situación. Además, los precios reales de la vivienda son la mejor medida del verdadero rendimiento de los bienes inmuebles, como clase de activo a lo largo de periodos de tiempo prolongados. No puede comparar los precios de la vivienda de hoy con los de la década de 1970 sin analizarlos en términos reales o ajustados a la inflación. Este gráfico muestra los precios reales de la vivienda desde la década de 1970 y se pueden ver los precios reales de la vivienda. La recesión de la década de 2000 fue un caso atípico en el que los precios de la vivienda aumentaron en términos reales. La crisis financiera de 2008 hizo que los precios de la vivienda disminuyeran casi un 30% en términos reales y hubo que esperar hasta 2021 para recuperar el pico de los precios reales de la vivienda de 2006. ¡15 años! Si observamos la tasa de crecimiento de los precios reales de la vivienda, podemos ver que los precios reales de la vivienda estaban aumentando a una tasa anualizada del 13% en 2021, superior a la tasa máxima de crecimiento de los precios de la vivienda de 2006. En los últimos 10 años, el crecimiento real de los precios de la vivienda ha sido un 4,5% de media, lo que es muy superior a la media de 20 años del 2%. Y los consumidores e inversores se han acostumbrado a que los precios de la vivienda suban muy por encima de la tasa de inflación y sean una fuente de creación de riqueza. Especialmente cuando se utilizaban grandes cantidades de apalancamiento y deuda hipotecaria, con la sensación de que los precios de la vivienda siempre subirían y casi un 5% por encima de la inflación. Pero ahora los precios reales de la vivienda están empezando a bajar. Un mes no es ciertamente una tendencia, pero aquí es donde el proceso EPB se vuelve muy potente y porque el estudio de los indicadores adelantados es fundamental, a la hora de determinar qué es ruido y qué es el comienzo de una nueva tendencia. Para ser un indicador adelantado, no basta con que se vea bien en un gráfico, sino que se debe tener un sentido lógico, un historial probado de puntos de inflexión cíclicos y una larga historia o muestra. Si les está pareciendo interesante este video, no se olviden de darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, porque nuestro objetivo es informarles acerca de la realidad de la economía alrededor del mundo. El primero es la oferta mensual de viviendas nuevas. La oferta mensual es una medida que indica el tiempo que se tardará en liquidar el inventario existente al ritmo actual de ventas. Es una métrica de inventario casi como la relación entre los nuevos pedidos y el inventario para el sector industrial. Esto tiene un sentido lógico, ya que una cifra de oferta mensual más alta significa que hay un desequilibrio creciente entre las existentes y las ventas. En este gráfico, la cifra de oferta mensual está invertida. De modo que cuando la línea verde se desplaza hacia abajo, significa que la cifra de oferta mensual está aumentando. Se puede ver cómo el indicador de oferta mensual disminuyó antes de la caída de los precios en 2007 y también antes de la caída del crecimiento de los precios reales de la vivienda en 2013-2014. En base a este indicador, el descenso de un mes que hemos visto hasta ahora no es solo ruido, sino que probablemente sea el comienzo de una nueva tendencia. El diferencial representa el riesgo. En este gráfico, el diferencial está invertido, por lo que la línea verde muestra un diferencial hipotecario más amplio. La bajada de los tipos hipotecarios puede deberse a que los tipos del tesoro están bajando o a que los diferenciales hipotecarios se están estrechando, por lo que tenemos que separar si el descenso de las hipotecas proviene del tipo del tesoro o del diferencial. La ampliación del diferencial hipotecario precedió a la caída del 2007 y el estrechamiento del diferencial hipotecario fue un fuerte indicador de una recuperación en 2010. Hubo una falsa señal en la recesión de la década del 2000, en la que los diferenciales sugerían un peor crecimiento del precio de la vivienda que nunca se materializó. Por eso es importante utilizar un enfoque de cesta y mirar muchos indicadores y cómo se está moviendo todo versus confiar en un solo indicador. La métrica de la oferta mensual no mostraba signos de disminución del crecimiento del precio de la vivienda, por lo que es muy importante tomar la señal de la cesta colectiva versus cualquier métrica aislada. Hoy los diferenciales hipotecarios se están ampliando considerablemente, lo que es una señal negativa para el futuro crecimiento de los precios de la vivienda. Por último, vamos a observar el crecimiento del M2 real o el crecimiento de la oferta monetaria real, que es un poco más volátil o errático, pero da buenas indicaciones oportunas de recuperación, porque el exceso de liquidez ayudará claramente a cualquier precio de los activos, incluidos los precios de la vivienda. Los grandes aumentos en el crecimiento del M2 real conducen a grandes aumentos en el crecimiento del precio real de la vivienda, como vimos en 2020 y 2021, donde el crecimiento del M2 real explotó, hasta un récord fuera de la página en este gráfico, y eso llevó a un aumento récord en la apreciación del precio real de la vivienda. Hoy el exceso de liquidez no está del lado de la apreciación del precio de la vivienda, y más bien implica una fuerte desaceleración en el crecimiento del precio real de la vivienda. Así que si tomamos la señal colectiva de la cesta de tres indicadores, líderes, lógicos y probados del crecimiento del precio real de la vivienda, la dirección es clara. La oferta mensual de nuestras viviendas está aumentando, lo que significa que los constructores van a reducir la producción y los precios de sus existencias. El diferencial hipotecario se está ampliando, lo que significa que los prestamistas hipotecarios ven un mayor riesgo en el mercado de la vivienda, y que la FED está restringiendo rápidamente la liquidez, por lo que a mayor oferta, mayor riesgo y menos liquidez. Este gráfico toma un promedio de las tres métricas que acabamos de discutir, y la dirección es un indicador muy fiable a lo largo del tiempo, y está claro hacia dónde se quiere dirigir el crecimiento del precio real de la vivienda. La señal colectiva de la cesta es claramente más baja, y ya estamos empezando a tener descensos. Así que, ¿por qué es esto tan importante? Como he mencionado al principio de este video, el crecimiento del precio real de la vivienda es muy importante para el efecto de la riqueza. Si los precios de las viviendas suben regularmente un 5 o un 6% por encima de la tasa de inflación, los consumidores se enriquecen por el mero hecho de poseer una vivienda. Y muchas personas utilizan esta revalorización como un cajero automático, sacando dinero de su nuevo patrimonio. La gente se ha acostumbrado a usar su casa como un cajero automático perpetuo, que aumenta de valor si el valor real de la vivienda va a disminuir, lo que significa que la casa está perdiendo valor por inflación. Uno de los mayores activos para la mayoría de la gente está causando que sean menos ricos. El mayor activo de la mayoría de la gente es una casa. La mayor parte de su dinero está atrapado en este activo y líquido. Si está superando masivamente la inflación mientras que usted no está haciendo nada, bueno, usted es más rico y tiene más poder adquisitivo como resultado. Si su dinero está atrapado en un activo que está perdiendo valor a la inflación, entonces usted está empeorando cada día. Robert Shiller de Yale, famoso por crear una de las mejores medidas de los precios de la vivienda, el índice Case-Shiller, escribió un documento de investigación sobre el efecto riqueza, cuya conclusión era que el aumento de los precios de las acciones no tiene prácticamente ningún efecto sobre la riqueza. Muy poca gente, si es que alguna, pide préstamos contra sus acciones y nadie gasta realmente más dinero porque su cartera de acciones haya aumentado de valor. Simplemente es demasiado volátil. Esto está bien documentado en la investigación. Sin embargo, el documento concluye que hay una fuerte evidencia de un efecto de riqueza en el mercado de la vivienda. Cuando los precios de las casas superan masivamente la inflación, la gente se siente mucho mejor y sienten que este nuevo patrimonio es fácilmente accesible y seguro en forma de líneas de crédito de capital. Cuando los precios reales de la vivienda disminuyan, esto tendrá un impacto muy negativo en la psicología del consumidor y contribuirá a una espiral descendente en el consumo, ya que estamos empezando a ver con la mayoría de la gente quedándose atrás debido a los precios de la gasolina y los alimentos, por lo que los precios reales de la vivienda van a empezar a bajar y van a provocar un efecto riqueza negativo masivo que amplificará la intensidad de esta recesión económica que ya se acerca a la recesión. Un panorama interesante. Si te ha parecido interesante este video, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video si te pareció este contenido interesante. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.